Vamos a ver qué nos dicen los astros para esta semana. Comenzamos con Aries. Estás teniendo una época de poca receptividad para escuchar los deseos y los asuntos de las demás personas que están en tu vida. Podrías estar pasando por un periodo donde estás centrado demasiado en tus deseos y estás dejando al lado a los demás. Ten mucho cuidado. La palabra clave para esta semana es centrarse y tus números 18 y 70. Para Tauro, una persona ha estado mirándote desde hace tiempo, pero te has visto con preocupación por otras cosas. También lo ha notado, pero por lo que esta semana se ofrecerá una invitación que nos debe rechazar de esa persona. Será algo bueno para ti y además vas a poder conocer más debido a la influencia de Venus favorable hacia tu signo. La palabra clave esta semana son las invitaciones y tus números el 30 y el 69. Continuamos con Géminis. Una persona que creías olvidada regresará a tu mente esta semana que empieza apenas. Por lo que es necesario que tomes una decisión si deseas hablarles un buen momento para hacerlo. No dejes que se pase el tiempo. Puede estar necesitando tu ayuda. Vienen también éxitos con el dinero y de imprevisto. La palabra clave para ti esta semana es dinero y tus números 10 y 79. Mis amados cáncer, los hijos de la luna comienzas a vivir la vida de una forma un poco intensa, lo que a veces es muy positivo ya que te das el tiempo para meditar y pensar más las cosas. Además de no reaccionar de mala manera a los estímulos a veces negativos de la vida. Este cambio de luna te traerá esta semana demasiadas noticias de dinero y de amor. La palabra clave son noticias, tus números 55 y el 80. Para mis leones, te verás con una tentación muy grande por otra persona que estás ingresando a tu vida. Cuidado, si tienes un compromiso, procura no caer en errores. Respeta a quien está a tu lado y te ama. No mereces que le hagas algo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Un suceso con un carro, problemas con policías en el tránsito, vienen con la semana. Cuidado, palabra clave, tentaciones y tus números 30 y 67. Para Virgo, si te encuentras sin pareja en este momento, es muy probable que la razón por la cual no has dado con la persona correcta, sea que buscas en un lugar que no es correcto y además sigues un patrón de personas parecidas que no te sirve. Por eso es un buen día para que decidas comenzar a cambiar las cosas del amor esta semana. La palabra clave son los cambios, tus números el 13 y el 77. Para mis amados Libranos, serás capaz de hacerte escuchar en una reunión de trabajo, así que como también verás que todos te toman más respeto, ya que estás empezando a poner tus ideas al frente. Sabes que es buena y que puedes conseguir mucho con ellas. La palabra clave son las ideas, tus números 33 y 76. Mis amados escorpiones, estás soltando las amarras y comienzas a brillar con luz propia. Estuviste mucho tiempo reprimiendo tus sentimientos. Es una persona en específico y no estabas haciendo lo que tu conciencia te pedía gritos. Palabra clave, conciencia, números 22 y 90. Y mis amados Sagitarios, necesitas tomar conciencia de lo importante de la vida y de lo que podemos hacer para ver bien las oportunidades a nuestro alrededor. Y una de las cosas fundamentales para lograr eso es el dejar de reprimir los deseos internos, así como también tus sueños. La palabra clave son los sueños que se te van a dar impresionantemente y tus números 13 y 87. Para Capricornio, una persona muy importante está en una necesidad grande de tu ayuda. Se trata de algo que implicará esfuerzo físico, por lo que prepárate para trabajar. También oportunidades de trabajo y un trabajo se presentarán. No lo desaproveches esta semana. La palabra clave es el trabajo. Tus números 0, 9 y 76. Para Acuario, amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo en esta semana. No le cierres la puerta ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal. Acepta la ayuda de los demás. Una oportunidad de un nuevo trabajo viene con la mitad de la semana, así que viene un momento maravilloso. La palabra clave son los amigos y tus números el 11 y el 09. Y terminamos este horóscopo de la semana con PIS y somos únicos en el mundo. Nadie es igual a cada uno de nosotros y debes comprender que si la vida parece haber negado algo que querías, depende de ti hacer los esfuerzos para conseguirlo de nuevo. No todo cae del cielo. Cuídate de perdonar tu pasado. Es una semana para hacerlo. Mi amado PIS y la palabra clave es perdón. Y tus números el 15 y el 50. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Continúen con más aquí en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.